Con paquetes muy interesantes, muy atractivos. Me dicen que va a haber muy buenas ofertas, descuentos para quien visite la feria. Ojalá, ahora el fin de semana lo aprovechemos, quien tenga pensado viajar. Aquí tienen 50 empresas juntas, para no andar de arriba a abajo. Aprovechen estos paquetes, espero una ofrencia de más de 7 mil personas. Bueno, ojalá, ojalá, aquí el gobierno del estado tiene un stand. Estamos dándole espacio a pequeños prestadores de servicios turísticos que no tienen la capacidad económica todavía para comprar el piso, montar su stand. Entonces, simplemente traen sus folletos, su negocio, entran al stand del estado, de Chihuahua, y ahí pueden hacer su promoción.